hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bueno vamos a este juego que lo ponían de forma gratuita si puedas el playstation plus del mes de noviembre este juego guarda automáticamente en ciertos puntos por favor no cierres el programa vale bueno lo cerramos y tenía ganas de probarlo es el hollow night edición corazón vacío le damos a inicio de partida vamos a poner aquí la partida nueva porque es que es lo que digo no no lo he probado y quiero ver si esto merece la pena o no en los bosques agrestes respecto de tristeza pronuncian tu nombre nadie podría domar nuestras almas salvajes pero tú ganaste el renombre bajo vigilia pálida nos enseñaste cambios redimos nuestros básicos instintos a bicho y bestia le otorgaste es un mundo nunca visto mar qué gráficos tiene como mola todo esto ya Pues eso, cómprate una PlayStation 4 Pro para luego jugar a este juego con estos gráficos, a Fortnite, a Worms. O sea, lo que quiero decir es que los gráficos en una consola no lo es todo. Ya lo estoy manejando. Un juego de Team Cherry. Atacar. Vale, sí, estoy atacando. Saltar. Vale, bueno. No, aquí no puedo ayudar. A ver, tú. Armadillo. Quiero ver lo que hay aquí arriba. Se maneja mal, ¿eh? Se maneja mal, ¿eh? Eso pincha. No. Ya tenemos por aquí. Seres superiores. Estas palabras son solo para vosotros. Vuestro nombre de fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Reúne alma golpeando a enemigos. Una vez que tengas alma, mantén pulsando el círculo para concentrar alma y curarte. Cortá. Ver Marti. Ver Marti. ¡Suscríbete! Ahora hay que pasar por aquí. Por allí ya no podía seguir, entonces... Eso por aquí. Vale, sí, venga. Vale, vamos por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡ ICE THIS! ¡¡ word! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Qué malo soy, mienes! Espérate. ¡Uff! ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa por aquí? Boca sucia. La ciudad desvaneciente. Joder, madre mía, todavía no hemos empezado, ¿eh? Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad quedado en silencio, como puedes ver. Nosotros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo, uno por uno, a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrae a gente en las profundidades. Picadeza, gloria, iluminación, la oscuridad... Parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Venga, qué chulo. Si descansas te renuevan toda la vida. Venga, qué chulo. Cruces olvidados. No lo había visto, joder. Tiene que ser por aquí arriba. El templo del huevo negro. Hola, qué interesante encontrarme con otro viajero en estos senderos olvidados. He bajado pero parece fuerte. Soy Kirrel. Tengo cierta obsesión en los lugares inexplorados. Este antiguo reino alberga muchísimos misterios fascinantes y uno de los más intrigantes está junto delante de nosotros. Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un antiguo reino. Y este huevo está caliente. Ciertamente desprende una aura única. Se puede abrir. Está lleno de extrañas marcas. Me encantan los misterios. Y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en las profundidades. Vale, hasta luego. No. 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 Bueno chicos lo vamos a dejar por aquí Como veis ya hemos visto un poquito de lo que va el juego Y nada Si queréis que suba más ejemplos de este juego Ponedlo en comentarios Nos vemos, un saludo, hasta luego